No hay jugador más potente y más fuerte en la NBA que LeBron James, King James. Por eso, estas zapatillas Nike LeBron modelo 9 tienen una sujeción extra para que el rey tenga esa potencia en las zapatillas que él necesita. Aquí en Basque Forage vamos a probar las Nike LeBron 9. Unas zapatillas con mucho carácter a primera vista y diseñadas para jugadores con peso y potencia. Estéticamente poco se le puede pedir y tecnológicamente, las botas del rey están a la última. Estas Nike LeBron 9 conjuntan varias tecnologías para una amortiguación de máximo impacto. El sistema Nike Zoom combina ligereza y un tacto óptimo en la suela de la zapatilla, una suela más resistente y predispuesta a impactos fuertes con el sistema Max Air. Además, con el Flywire, el apoyo del pie es más cómodo y las finas fibras de nylon sujetan a la perfección un pie acostumbrado a movimientos bruscos y potentes. La transpiración en la parte superior es bastante buena y la sujeción en el tobillo puede complementarse en tres niveles para las preferencias del jugador. La lengüeta es cómoda y muy moderna. No hay duda que el rey tiene que tener unas zapas a su altura de importancia. Recién probadas estas Nike LeBron 9. La verdad es que para jugadores potentes la estabilidad que te dan estas zapatillas y la amortiguación con esta cámara de aire trasera es muy buena, pero las he notado un poco incómodas por esta zona de sujeción y por la zona interior. Me he quedado un poco desencantado y no os creáis que soy un hater de LeBron James ni mucho menos. Son buenas zapatillas, las recomendaría para jugadores eso, con potencia, pesados, pero en una escala de 0 a 10 aquí en Basque Forage le damos un 6. ¡Gracias!